Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en un nuevo episodio de Random Squad Y vamos allá, 50.000, 80.000 es el rango que he puesto en esta ocasión A ver que sale, a ver que sale, página 3, el 2 Si, por qué no, página 3 el segundo Y tenemos aparejo ahí, me gusta aparejo tío, tiene muy poco ritmo tío Tiene 3 stats por encima de 80, no tiene mal físico, pero esos 60 de ritmo quizá lo mata un poco, ¿no? Bueno, parejo, BBVA español de momento Vamos a coger al sexto, esta primera página Vamos a ver qué tal 2, 4 y 6, Pierre-Emerick Aubameyang, claro que sí, 95 de ritmo, madre mía Qué diferente, ¿no? Uno 60, otro 95 Y a ver que sale el último, ¿no? Vamos a coger al, a ver, quinto o a la segunda página, venga Quinto, eh, dicho Tenemos a Nicolazo también y añadir a Objetivo de Mercado Y si hubiese estado también en Valencia, pues teníamos ahí un link interesante Pero ahora mismo tenemos un BBVA español, un Barclays argentino Y un Bundesliga Gabonés Madre mía, a ver qué hago yo con esto A ver qué hago yo con estos tres, madre mía Voy a tener que liar una para hacer un equipo Pero bueno, vamos a hacerlo Y ahora nos vemos Bueno, pues ya tenemos por aquí la plantilla Y como veis, Willy Caballero, 500 moneditas, me ha costado solo Después tenemos a Zabaleta con 1.700 Es una 4, 3, 3, 4, no lo he dicho Eh, eh, sí, Mascherano, 2.400 Otamendi, 28.500 Y he puesto un rango 50.000, 80.000 Es mala suerte, es mala suerte, a ver El inútil que haya puesto a Otamendi a más de 50.000 Es que es culpa suya Es culpa del que lo ha puesto a más de 50.000 Pero es el que ha tocado Después tenemos a Gallagos, 1.300 Parejo, Yif Que ha costado 24.000, otro igual Es que menos de la mitad del rango que yo he puesto Increíble Gundogan, 6.600 El jugador más caro Quitando, lógicamente, los Los tres fichajes que hemos hecho Eh, Kagawa, 1.500 En Kitarian, 1.500 También Piatti, 1.100 Y por último A Uameyang, que me ha costado 38.000 Ha sido el más caro de la plantilla Pues nada, con esta plantilla Que es bastante, bastante buena, eh La verdad Eh, de aquí Pues he probado a Gallagos, creo Y, y ya Eso lo he probado a Gallagos Los demás los voy a probar a todos ahora Y a ver que tal van Bueno, bueno, bueno Por fin estamos aquí con el rival Y bueno, esto lo estoy grabando un día después De empezar a hacer el vídeo, ¿no? Hice el equipo y todo eso Y hasta hoy pues no he podido jugar, ¿no? Ayer no encontraba partido Y hoy pues bueno Aquí estamos contra un equipo de la Barclays Bastante chetadito, eh De Pai Sturridge, William Silva también tenía por ahí Los Leones es español Pues hombre, encuentro de españoles A ver si puedo ganarlo Vamos Ay, madre mía Que parado me ha hecho Madre mía, Kakawa Madre mía, Kakawa Madre mía Pero vaya autopase que se ha hecho Vaya autopase que se ha hecho Kakawa Y vaya gol que vende por toda la escuadra 1-0 Hombre, por fin marca aquí a Guameyá Vamos allá 2-0 Ha tirado el cable Tira del cable 2-0 Hemos ganado este partido Y bueno, pues ahora Nos toca jugar el segundo Bueno, pues tenemos aquí Al segundo rival Burlaos FC Bueno, bueno Está ya un poco visto, eh Está un poco visto ya Y bueno, este tío pues tiene una plantilla aquí Bronces, plata Sin química Sin nada 58 de química 65 de valoración Yo no sé si va a sacar a alguien del banquillo O algo, pero O se puede venir Una goleada O se puede venir el handicap ahí Al máximo Y que me reviente, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Que hacemos al final Que miedo lo ha hecho Volviendo a morar ¡Vamos! Ahí el gol de Guameyán 1-0 Vamos Gol de Guameyán 2-0 Vamos Vamos ahí Para Guameyán Para meter el tercero Hat-trick 3-0 Hola, venga Penalti Nos podemos poner con un 4-0 A ver si podemos meterlo A ver, a ver, a ver A Guameyán A ver a Guameyán Pues para adentro 4-0 4 goles de Guameyán Póquer que se hace aquí El colega No Vamos Otro más Vamos allá La manita 6-0 6-0 Gol de Guameyán Manita de Guameyán Claro que sí ¡Oh, parejo! Claro que sí 7-0 Vaya bolazo Qué mentira Pues se ha acabado el partido 7-0 Si es que lo he dicho al principio Lo he dicho al principio Y no me he equivocado O goleada O el handicap Hacia de las suyas No ha habido mucho handicap Así que 7-0 Un buen repaso Que lo hemos dado aquí Con la Guameyán Metiendo 5 goles Y cagado Dando 3 asistencias Piatti 2 también Increíble partido Me ha gustado mucho Este partido Lo he reventado Vamos Ha tirado una vez a puerta Las demás han sido desde lejos Creo Bueno, no, no Estos son los míos Vale Bueno, pues tampoco han sido desde lejos Sus tiros Pero no han ido a puerta No han ido a puerta Solo han ido a una puerta Y no ha entrado También lo he ganado en posesión Pero una bestialidad Y bueno 7-0 acaba esto Y creo que me voy a quedar La plantilla Creo que me voy a quedar La plantilla Porque es que Aguameyán, tío Es que Aguameyán Es la magia, tío Es que es mágico Es increíble, tío Kagawa también es buenísimo En Kitarian También ha hecho un partidazo Me he quedado 3 veces Solo contra el portero Pero lo ha sacado Y... Y no lo he podido Yo no he podido marcar Gundogan también es muy bueno Creo que esa parte del Dormund Me la voy a quedar Y voy a hacer una plantilla De la Bundesliga Y os lo atraeré Porque es que Aguameyán, tío Es que es muy bueno Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós